Muy buenas a todos y bienvenidos a Terraria 400% Y bueno chicos disculpen porque se me olvida el saludo siempre Es muy buenas a todos Terrarians Pero bueno, se me va, lo siento, se me va Es que no se, disculpen Y bueno chicos, en el episodio anterior mencioné que había una meta de likes 150 Y bueno, la han superado Muy bien, vamos a continuar Muchas gracias por apoyar la serie Qué bueno que les gusta chicos, la verdad, la verdad, qué bueno que les gusta Mira, a ver si te puedo atrapar No puedo, ok De momento soy débil, búrrate de mí, cardinal En algún momento no habrá escapatoria Es que quiero ver si puedo comprar La cosa esa, el piggy bank Pero es que Tiene nada tremendo, esto y esto No consigo uno de ahora, me faltan Me faltan cuánto Faltan poquito Cardinal No Bueno Vamos a ir a pescar este día Ya que es necesario para nuestros planes malévolos Planes maquiavélicos mejor Se escucha mejor, ¿verdad? Maquiavélico A ver, yo como siempre Pongo el cronómetro, pero no lo pongo Lo pongo, pero no lo de iniciar Es inteligente el pájaro, muy bien Y bueno, me han preguntado y me han dicho un montonazo de cosas No he podido responder en los comentarios Porque aparte que estaba ocupado Ocupado significa jugando Y... Au Y... 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 Y uno de ellos muy importante es Que, cómo hacía Que el compañero este El slime Atacase un punto en específico Pues con el click derecho Sí, click derecho Selecciona el enemigo más cercano a tu click Ok, entonces ese es el que Supuestamente se va a ir contra él Pero bueno Es muy random Yo que sé Y bueno, de igual forma Si quieren el capítulo mañana Tomorrow Como ven no me han dado tiempo de nada Que no hice nada básicamente Pues igual 150 likes Y... Llegamos fácilmente Llegamos a 300 En mi punto Llegamos a 300 likes En el capítulo anterior Que así que Podemos llegar otra vez Asesina, asesina Mata, 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 mata Destrúyelo Erradícalo Extermina ¡Wah! El slime staff es Súper cute Y entre todos los comentarios Había uno súper largo Los súper largos destacan mucho No sé por qué Eh... Que decía que Que... Que por qué hice trampa Bueno No de esa forma Pero básicamente Si lo... Si lo resumimos Eso, ¿no? Comprende En el juego No... Empiezas únicamente Con una espada O sea, la clase melee Te indica que es con melee No sé Con lo que empiezas Da igual Entonces la idea De 400 100 200 300% Es que Iniciemos El mapa Con el arma Primer Con la primera arma Literalmente Ya sé que pusiste Es que Podría obtener También el Imp staff Pero ese No, ¿sabes? Comprende Lo Está bien Es hacer trampas ¿No? Para empezar Pero tampoco Tantas trampas Simplemente es Lo básico ¿Ok? Cuando empecemos 500% Que va a ser con la clase Thrower Lanzador Voy a ponerme Un stack de algo O de perdida ¿Sabes? Lo mínimo Para poder Para poder andar Por el mundo Porque si no No puedo empezar De ninguna forma O sea, tengo prohibido Usar todo Y como quieres que empiece Tú dime Si no tengo ningún arma ¿Cómo inicio O cómo busco El slime staff? Es imposible El compañero ¿Sabes? Uno de 10.000 Te suelta esta cosa Pues jamás ¿Sabes? Nunca Ever Jamás Y nada Eso es todo De buenas a primeras Hoy Bueno Temas para hoy Pescaremos Y con toda la suerte Del mundo No pondremos A prueba Nuestros bites Simplemente pensaremos En la suerte Y en qué tanto Me odio este mundo Y bueno Con mucha suerte Conseguiremos Un Raven Shark Ok Raven Quiero que se llama Raven No compañero Eres muy tonto Y de ahí no va a salir ¿Sabes? Bien, bien, bien Otro gusanito Gusenito De aquí salen tres Uh Pues dos Tres Eje Que les dije No Es muy tonto Es que son muy tontos Compañero De aquí pueden salir Estos Los Los escapistas Estos de ayer Y bueno La verdad es que les gusta Bueno Les gusta Que es gustar No Aquí murió Un héroe Un héroe muy tonto Pero héroe Al fin y al cabo La serie Al parecer Tiene Un hype Interesante Saben que vamos a sufrir Y me han dicho Muchas Muchos consejos Sobre Qué podría hacer Pero De momento Los leí todos De momento Ninguno me sirve Realmente La armadura de araña Se consigue en el hard mode Los invocadores Pues ocupamos Cosas específicas En serio No voy a poder avanzar Si hay más de un bloque Para poder saltarlo No voy a poder pasar Bueno Depende No puedo pasar No puedo pasar ¿Por qué? Porque a Terraria Se le antojó Poner un evento De estos No me lo puedo creer En serio En serio Mundo En serio En este momento Tiene que haber O sea La probabilidad Está en Joderme ¿No? No Yo voy a pasar Me da igual ¿Sabes? El problema Va a ser la otra parte No Voy a pasar el desierto Joder La playa No se afecta Por esto ¿Verdad? Es que no puedo avanzar No me lo puedo creer No puedo avanzar Porque el aire Me empuja Ok Ok Pasé De una forma muy extraña Pero pasé Empuja Tengo parjú ¿Sabes? No, no Ya no me muero Ok, muy bien O sea Morí por arena Sería como lo más triste Que me pudiese pasar No me lo puedo creer En serio Mierda Me voy Vete No sé por qué Me está fallando El click ahora No entiendo Ocupo un nuevo mouse Hola Squirrel Me voy Bueno La suerte Yo creo No sé Pero yo creo Que hoy tenemos Un poquito de mala suerte Empezamos mal Eh, eh Te trapo Te trapo Uy No Uy No Otro muy bien Siempre Sí Un pájaro Bien ¿Cuánto vale? Pues igual que las ardillas Pero bueno No me hice daño Good Y bueno No me acuerdo Pero ayer lo dije Así de 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 Random Y parece ser Nadie me corrigió Que la poción de summoning Se hace con el Ámbar Porque la verdad Es que no me acuerdo Realmente He hecho como dos veces Hice una Para obtener El logro Y hice otra Para obtener El logro Porque cuando Compré el Terrariah Se me borraron Todos los logros En serio Ahora me caigo aquí Es necesario Mundo No sé Qué mala suerte O sea Este día No sé Pero lo siento Como malo Esperemos tener Una Buah Creo que estoy picando Tierra ¿Sabes? Porque ahorita Que llegue A la misma zona Donde me quedé Ayer Ah muy bien Yo pensé que el aire Me está empujándose Al otro lado Dije No Ya Este día Me he hecho a dormir Y este día He estado muy ocupado Jugando He estado pescando En el mundo del guía Preparándome Para un video Abriendo cajas Porque como ya tengo La zona De De Armas La armería Pues quiero Tener Los minerales Para hacer las espadas Y esas cosas Por lo menos que se craftean Hay un montonazo de cosas Y se me están arrancando Los materiales Ataca a este mejor Compañero Mata Me ahogo Bueno Vamos Vamos Extermínalo No entiendo O sea La guía de estos compañeros Es muy extraña Ahorita lo estaba pensando Cuando estaba en la En la mazmorra Aparte Porque estaba por ahí Atacan No O sea No logro comprenderlo muy bien Atacan lo que tienen más cerca O lo que es más peligroso No me quedó muy claro Mientras estaba por ahí Ataca No me interesa Que sea Ni más fuerte Ni más peligroso Muy bien No puedo correr Aquí al lado Ok Terra muere Por tercera vez Muy bonito Y te rompí Uno de oro No hay problema No hay problema Estoy Le iba a decir relajado Pero realmente Quisiera matar a alguien Maldita mala suerte Maldita mala suerte Ya no tengo el oro ¿Verdad? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Piensa Las probabilidades No están en ti Vamos a ir A ver si para cuando Llegue allá No hay evento No importa Que pesque de noche Yo me voy a ver Unas antorchas Porque no tengo Así de primeras Y bueno Ya estoy sufriendo Y realmente No ha pasado nada Así que vamos Vamos por buen camino Todo el mundo me quiere ver Sufrir por alguna razón Y sí 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 me quiere ver sufrir Siempre hay uno que dice No, la verdad que no te creo No, no, no Sí, 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 sí Tú sabes por qué estás aquí Y yo también Lo bueno que estamos jugando es normal Si hubiera jugado un experto Bueno ¿Qué te cuento? De aquí ¿A que te atrapo? No bajas lo suficiente Para atraparlo nunca Y siempre vuelo más rápido que tú Bueno A menos que tuviera alas Claro Sube Y ya perfecta Y ya perfecta Adiós pajarito No, no, no Tengo que hacer daño esta vez Porque no A poder ser, claro Y bueno Esperemos que no haya evento Ups Si hay evento Que el aire empuje para el otro lado Por favor Tampoco pido tanto Miren Aquí está el slime atacando Pero hay bloques Debería tener una guía De que atraviese bloques Yo qué sé Aunque esto que no tenga No pueda atravesar bloques También es bueno Porque tiene sus ventajas Aunque no sé cuáles Pero bueno Las ha de tener Tampoco es para tanto Joder Nueve minutos llevamos Y no he hecho Prácticamente nada productivo Básicamente ver cómo muero Es divertido Eso sí Pero Veamos ya Para terra Tú puedes Confía en tus instintos animales Semillas Tres daño a distancia No las puedo lanzar No Cosas que aprende uno Con la cerbatana La cerbatana la he usado Dos veces ¿Saben? Una vez cuando me encontré La primera Y la segunda Cuando la enseñé La guía Súper larga Y es todo Nunca más ¿Podré comprar? O sea No creo la verdad Munición Sin retroceso Ataca Ataca Asesina Extorsiona Extorsiona No Destruye O lo que sea Por favor mundo Que no haya Cosos S O lo que sea No me acuerdo Como se llama Se llama Tormenta de arena Sí Samstorm Sabía Porque soy raro No sé hablar Ni en mi idioma Y me salen palabras En inglés Como si nada Y es como ¿Qué te pasa? Ataca ¡Uy! Qué fuerte Qué potencia Mata 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 Pum 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 Luego a veces Golpea mucho A veces no Golpea mucho Es muy raro Las cosas De los invocadores Pero me lo voy a acabar El juego No se preocupen Para Anciano Vendré por ti Y te mataré Con más furia De la que otra vez Otra vez por tonto Pero Lo que si no me imagino Es el evento lunar Papus No me lo imagino Vamos No Es que Me puse a pensarlo ¿No hay evento? ¡Oh! Sí Atraviesa Que empezara otro Esa pared no era lo importante O sea Pude haber picado Lo que estaba pensando Era la otra pared Que está para acá Ah Entramos por la Por la espada A ver si está la espada encantada Si estuviese una Si está una espada encantada Literalmente El mundo me odia Si está una arcalis Ya vamos Ya sería The best The best ever Mátalo Compañero ¿Cuántos invocadores? Creo que hay cuatro Cuatro invocadores Prejarmodel Que es el slime Oh What? Aquí tiene que estar El coso este Busquemos Lo voy a tomar Antes de noche Así que da igual Cuando salgamos Va a seguir igual De oscuro ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí tiene que estar Sí o sí Porque si hay tierra Tiene que estar Bueno Se fue un poquito más Para abajo Tú puedes compañero Confío en tus habilidades Estoy pasando a dudar Te estás ganando Otra vez la victoria Eres muy tonto Muy tonto Bueno También yo Tengo la culpa Pero bueno Eso Confío en tus habilidades Pero ya No tanto Y bueno Como te lo he mencionado Siempre está Lo más alejado posible Y si hay arena O lo que haga Selva Tiene que haber una zona Limpia De bloques De hierba Pura Y por ahí Tiene que estar La bajada A la espada Bueno Al santuario Y está un altar Con una espada Si la espada Es de oro Que se vea Que es dorada No hay nada Si la espada Pues es de colores Significa que puede salir La espada encantada Y con una probabilidad Muy baja Muy muy baja Muy baja Ah compañero Vaya no me decepcionaste Puede salir Un arcaliz Confío en ti Uy uy Estoy en una muy mala posición Comprendo Ya me dejó claro También puede ser Que no esté Sabes Yo que sé Pero lo más probable Es que esté por aquí También Tan 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 Que ya tienen Esos compañeros Sabes En serio No está Me pudo haber hecho Un pico Sabes Yo que sé De lo que sea Que sea mejor que esto Y bueno Si nos sale El raven Que es un pez Muy difícil De que salga Realmente Bueno No es tan difícil Estando en la playa Pues es como Como no hay muchos peces Diferentes De hidral Aumenta Su probabilidad ¿Sabes? Pues aquí no está Me cago en todo Me voy Me voy Me voy Ataca 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 Compañero 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 ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Asesina No tengo para invocarlo De vuelta Ok A ver Invocarlo Fuera Espérate 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 ¿What? Lo invoqué Pero ¿Dónde está? ¿En serio? Eres tan tonto ¿Eres tan tonto Como para hacer eso? Quedarte atrapado Entre los bloques Que ya sería Como lo máximo Ok Uy Casi Au Me pegaste Ah Miento mucha movilidad En este tema ¿Sabes? Porque si no Eso A ver compañero Ataca a este O lo que sea Vamos a la playa Accesible Epa Compañero ¿Dónde estás? Ya En serio Ayuda Tú puedes Tú puedes Mira Yo estoy dudando Compañero Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Ok A esta Ataca A ese Voy a poner un tope O algo Porque si no Va a tener una noche Bastante ardua Ya Ya Bien 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 Aquí estamos Ahora Ataca a aquel No te preocupes Por la vida Nuestra cañita Tenemos estos bites Vamos a empezar Con el Menos fuerte Uy No 20 10 Ok Veamos nuestra suerte Con 10% A ver A ver que pescamos Si nos salen cajas Las abrimos inmediatamente No hay problema Wepa Venga Oh Tuxteno Not bad Veamos Muy pocas veces Hemos pescado Directamente ¿Verdad? Un trout Muy mal Que no sirve para nada Bueno Para hacerme eso Pero La 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 Otro trout No me gusta Tu Tu forma de hablarme Un red snapper Que bueno Va lo mismo Ahora estamos pescando Con el Firefly Ok Con el Firefly Fearfly O como se diga El fuego Volador Básicamente Eh no Es que estoy acostumbrado A tener 300 De Bite Power Entonces tengo Esta cosa Y Eh Wooden crate Uh Injurmen Bite Bite Ok Vamos a ponernos Que sigue Tenemos esto Tenemos los Los gusanos No debería gastarlos Ya que podría ser Me de 35 Así que voy a ponerme Este aquí Y este aquí Mientras más abajo Lo tengas Menos lo gastas Ok Se ha gastado Primero los de arriba Los night crawlers Estos Adiós a mi A mi este Muy bien Raven Raven No You remind Aguanta Tu puedes Confiamos en tus habilidades No Ya se fue Joder No dura nada Venga 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 Tenemos oportunidad Hay chanza No No hagas eso Por favor Un shrimp Esto es un camarón Básicamente Una tuna Algo Por lo menos Una de las herramientas Me da igual Bueno no Quisiera el pico Principalmente Pero una Ya sé Por favor Que no Soques el Eh Ataca Muy bien Se cortó El sedal Venga Venga Joder Otro camarón Joder Algo Un pez de quest Ya Ya por lo menos No Eres tu Compañero Tu haces Plup Plup Y me Me confundes Eres Eres malo Hasta Indirectamente Eres malo Veamos Otro Otro Bueno Es la vida De un pescador Con mucho bite Eso es más rápido Y menos curioso También Ojo Ok Se acabó Mi Joso ese Así que me deja Agua Vean Tú Ataca aquí Venga Está cayendo estrellas Me convendré Ir por alguna Para conseguir Otro night Crowder Pero bueno Confiaremos en la suerte Muy mal Muy mal Esa frase es la peor Que pude haber dicho En toda mi vida Confiaremos Confiaremos en mi suerte Como uno Nanananananana Vamos Tengo gusanitos Ok Nada Básicamente Nada Tú puedes Tú puedes Pescar algo Oh Una caja Algo Algo Pum 63 de silver Nos hacen No Bueno Ya tenemos Uno de oro ¿Verdad? No Ni siquiera Tenemos Uno de oro Nada Venga Otro Joder Así se empieza pescando Así o peor Bueno Todo depende también No sé Si no No creo que todo Es tan malo Hay cosas peores Eh Un jelly Pinky Este Tiene 20 Eh Ataca Mátalo Eliminalo Destruyelo Extorsionalo No Exterminalo Joder No me sale la palabra Joder Tampoco duraron Pobre Vamos en el 300 de vida Tú puedes Va a pelear Contra cosas más difíciles Jeje Y si Realmente Si es que sale el Raven No Bueno Si Pero no tanto Mi intención es Ir rápidamente Con el Raven Al Infierno Bueno Picar para abajo No creo que llegue hoy Si es que me sale hoy Precisamente Pero bueno Ir al infierno Conseguir mineral Como sea Como sea Muy bien Eh Eh Nightcrawler Nightcrawler Eh Conseguir Eh Material Para hacerme El invocador Del imp Que es el Máximo Teóricamente Uy Uy Casi Tienen cena Pero no Pero no Ahí va Aquí tenemos Tres Nightcrawler Muy bonitos Mata Mata No problema Ahorita vuelvo Todo lo tuyo Compañero Ok Pasamos Eh Tres Muy bien Elimínalo Bien Bien Elimínalo a ti No 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 O sea Tenía una enseguida Y se fue derecho Que si que ve algo Por acá No 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 porque se fue derecho Entonces Eh Jejeje Podría subir el mana Máximo Pero bueno De momento Estamos en esto ¿No? Comprenderán Cinco Veamos Suerte De noche El Bite Power El Bite Power Disminuye Ok De siete Treinta A nueve De la mañana El Bite Aumenta un montonazo Un treinta por ciento A ver si tenemos suerte En cuanto amanezca Básicamente Ataca 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 Elimínalo No Tú no pasas Ok Tenemos Dos lentes Not bad ¿Por qué prejar modes? Las cosas se consiguen súper lento No entiendo En el mundo El día tengo un montonazo de lentes Y no he estado afuera Saben perfectamente Que yo estoy todo el rato abajo Eh Una caja de madera Más tuxeno Bueno Algo me indica Que me toca hacer un pico de tuxeno No sé por qué Otro Tuna Venga Raven Raven O Raven No puede ser Raven Porque Raven es Cuervo El cuervito del mal Vamos Tuna Joder Un chimp ¿Cómo se lee esto exactamente? Tiene mucho tiempo entre bite y bite Chimp Chimp Bueno Un throat Tengo varios throat Me hago un perol Me hago un perol Y me hago Consumible Y ven el bite aumentó ¿Verdad que sí? Bueno aumentó pero vamos Aumenta 30% según yo Pocionacas Nada Vamos bien Vamos bien Tranquilos Vamos Tuna Ah Tuna Tenemos posiciones de velocidad Not bad Otro Otro chin De estos Se me consume el bite Mundo No tengo penalización Porque hay un montonazo de agua Vamos Venga Venga Lo vuelo Lo vuelo Huele Huele bien Huele bien Huele bien No No Una tuna Joder Vaya olfato más malo Eh Tú puedes Lo veo Lo vuelo Otro throat Joder A ver Venga 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 No Venga Night Crowder Joder Con los throat Y estas cosas Me acabo estos dos Y listo No vamos a irnos Y a ver si consigo Estrellas En la noche De momento Hay que empezar a picar Para abajo Porque igual forma Tengo que ir para abajo Así que da igual Pero que salga otra cosa Por favor Mundo Otra cosa Lo que sea Que no sea uno De los peces Que son solamente comida Ah pues nada También El nada El vacío También cuenta Venga 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 Me lo veo Joder El vacío Otra vez Venga Compañero Otro 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 Está jugando Con mis sentimientos Esta cosa Yo Yo lo veo Sinceramente Lo veo Tú puedes No Este video Va a ser Muy triste De hecho Todos aquí Para adelante Literalmente Mientras no tenga suerte Porque todo depende De la suerte Es eso La probabilidad Se mide A suerte Y conmigo Vamos mal Es una caja Bien Un aprendiz Bye Bien No gastamos este Y pociones De pie de obsidiana What the fuck Bueno Podemos meternos A la lava Pero no podemos Picar lo que hay Debajo de la lava O sea No Otro Trout ¿Por qué Trout ¿Por qué? Debería empezar A cumplir Así como Que no es la cosa Las quests Del pescador Capaz Que Capaz Que Sí Siga hablando Terra Siga hablando Ja 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 Venga Bueno El bite Baja Obviamente Tenemos 20% Como encima No recuerdo O cero Tal vez Porque no Veo que pique nada Hay un gato Haciendo sonidos Raros What the fuck What the fuck Espera un momentito Qué mal rollo ¿No? Si no hicieran Como el demonio Pues No me importaría Pero hacen Sonidos de la ver No pues ¿Qué quieres que haga? Veamos No entiendo Esto Bueno Hay muchos tipos De peces Ya me queda claro Pero Simple y llanamente Quiero uno Las herramientas La mayoría Se consiguen aquí El Swordfish El Southdude Es El Que quiero Y Los peces Estos De comida Las cajas Típicas De todos ¿Qué más? Como tal Es todo Si mal no recuerdo Y luego Si se rompe El sedal Pues con más razón Esto es triste Pero creo que aparezca Quiero que aparezca En cámara Porque si no Me dijeron Graba todo Pues aquí estamos No te rompas No hay problema No hay problema Yo paciencia Tengo Y si Ustedes tienen Nos quedamos aquí Bastante a gustos Estamos platicando Vamos a platicar De algo interesante ¿Por qué hay moais En la playa? Eso no sería Cómo explicarlo En el libro Fíjate que tengo que Hacer el siguiente Capítulo del libro Ya lo sé Chicos Eh Un pinky jellyfish Wow Hazle focus Compañero Veamos La épica batalla De nuestro amigo Slim Ataca No dejes que se te vaya Es tu presa Sería una caja Pero ahorita la abrimos No hay problema Y se le fue Bueno Pero el batalla Se ha perdido Nuestro compañero Está mirando El Vipower No sé por qué No me asustaste Ese maldito slime B Baba Bebé Baba Bueno Usualmente los bebés Tiran baba ¿No? Así que está bien La baba De Fug La baba Del bebé Pereara por ti Para ¿Qué? Por vosotros ¿Qué me estás contando? Ojalá Por favor Que las traducciones Oficiales No tengan esta mierda De traducción Por favor La baba Del bebé Peleará Por vosotros Joder Está más mal escrito Y me siento orgulloso De escribir mal ¿Sabes? Un bebé Baba Un bebé slime Un bebé Lo que sea Peleará por ti No Peleará por vosotros Si estoy yo solo Compañero Bueno Si lo piensas bien Pues sí Puede colar ¿No? Pero no A ver la caja Chan, chan Boom Tin Y pociones pequeñitas De mana Muy bien Muy, muy bien Útiles, eh Ojo Quiero acabarme Me falta un nightcrowler Y si no sale nada Me agatigo Y me voy Por favor Por favor Ay Me salió Una nota falsa Nada Venga, venga Compañero Confío en ti Confío en ti Otro tuna Me caches Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Joder Es que si se rompe El calceal Cada vez Pues de pérdida ¿Sabes? Si no se rompiera Pues todavía La probabilidad está En que no falla Pero ahora está fallando Otro tuna Me cago en Ya, no Ya, por favor Tuna Digo Cosa Joder Otro un trout Sabe A falta de tunas Trout Shims Y red snapper Bueno, los red snappers Son más difíciles Que los Que los tuna Y los tuna Los más fáciles Son los trout Me queda claro Luego le siguen Los tuna Y ahí estamos Entre red snapper Y trim La pregunta Ya se me acabaron ¿Verdad? No me falta este Tú puedes Compañero Es fácil Qué lástima Que los peces Estos Como tal No se ven Los tiburones Sierra Y los Cabeza martillo Sería bonito Por lo menos Que se vieran Se acabó Sí, se acabaron Bueno Fue un lindo Lindo paseo Por la playa Improductivo Pero bueno Que por mí no quede Realmente Intentamos Lo mejor Y bueno ¿Qué haremos? No puedo dejar un vídeo así Vamos a No tengo espacio Sí que lo tengo Pum Pum Veamos No tengo horno Muy bonito Pum Veamos Eh, puedo hacerme comida Sashimi Bien Bueno Treinta Y ya está No más Voy a poner De este aquí Y a ver ¿Qué quieres tú? No Eh, pum 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 Ya sé que eso no va ahí Pero bueno Da igual La vida continúa Papu Me cago en Vamos a tirar A ver Tum ¿Todo qué vamos a hacer? Eh Tú Eh, tengo esas aletas Como no las había visto Y El número no me lo puedo poner ¿Verdad? No Bueno Listo A ver ¿Tú qué quieres de quest, compañero? No Olvídate Jamás Me caías bien Ya no Vamos a empezar a picar para abajo En algún lado Yo que sé Para donde sea No sé Aquí, por aquí Tal vez Ya saben que lo acomodó Y lo construyó una casa Me dijeron que para una casa El único comentario que vi Que me respondía a eso De cómo hiciese una casa Para invocador Fue que le hiciese Como una casa de un chamán Y ahí me quedé yo como ¿Cómo es la casa de un chamán? Entonces Porque no No se me ocurrió La casa de un invocador O sea, de cómo De invocador Es lo único que conozco de un invocador Fuera del juego Pero nada que ver ¿No? O sea Un personaje de Toho Pero Poco más O sea ¿Qué personaje yo conozco Que invoca cosas? O sea Que no ataca nada Sino que nomás invoca algo Y se va Bueno Me acuerdo de otro Pero tampoco Joder Que susto me diste Es conejito del mal Bueno Vamos bastante rápido De hecho Que espero encontrarme Pues la verdad Que nada De hecho ya con esta piedra Necesito una más de piedra ¿Verdad? Esto Y ya podemos ir a casa Hacernos El hornete Veamos Un hornete A ver si me hago un pico de Tuxteno Y vamos un poquitín más rápido Tan tan Terarun Pues no No te quedas También puede ser eso ¿Verdad? Vámonos Yupi Día productivo Pero bueno Ni modos Ni modos ¿Qué hubiese pasado Si no hubiese grabado esto? Pues nada Realmente hubiese buscado Estrellas Y más gusanos Y ya está No hubiese No hubiese entrado a la mina De otra manera Pero bueno Me dijeron grabar todo Y yo dije Bueno Eso es todo No lo voy a repetir Ya saben Es la meta Si llegamos para Mañana O si Para más tarde Va de eso Lo hacemos Capítulo mañana Que será pues lo mismo Probablemente Sigamos picando hacia abajo Y en las noches Buscando estrellas Hay que buscar movilidad En ese caso Un gancho Y unas botas De Herme Y GG World Ok Ya saben Que conmigo Soy bastante Modesto No modesto Como se llama Bastante Joder No me voy a hacer la palabra Humilde En mis En mis peticiones Simplemente una cosa En la corrupción Había un corazón Y bueno La probabilidad No estuvo en nosotros Por un bloque Por un bloque Simplemente Ay me acabo de pegar en el pecho Y probablemente retumbó El micrófono Porque me pegué Muy fuerte Casi me Estoy atentando Contra mi Buen chiste Buen chiste Tenemos Una torchita No Por qué Por qué siempre O sea Nunca Nunca Pregunta Pregunta para todos General Cuando han picado Hacia abajo Y no se han encontrado Con lava O agua Yo siempre me he encontrado Con agua O lava No sé que mala suerte Tengo Pero siempre 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 Es imposible Que me haya Jocado un mapa Que no pique Hacia abajo Y encuentre Agua O lava Que entorpezca Por supuesto Porque te encuentras Siempre algo Pero Que moleste Como tal Que ya A ver Lo primero que puedo Enbocarlo donde yo quiera Y que ataque Que lo haga Es otra cosa Pero bueno Ahí va la cosa Vamos a seguir Picando Vamos a seguir Picando por abajo Un rato Llevamos 35 minutos Bueno Algunos minutos Que se me pasaron En lo que no En lo que Espantea los gatos Porque ahí estaban Haciendo sus Gatadas Eje Una estatua Tac 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 Bien Hola ¿Cómo estamos? Veamos Bueno que traigo antorchas Porque Ya ha sido el colmo Que no traje antorchas Los minerales La verdad es que no sé Para que los agarro Claramente ocupo Hacerme una armadura Mínima Para pelear Contra la B-Queen Porque si voy con Cero de defensa Como tal Pues no creo que aguante Mucho Aunque con un gancho Y unas botas de hermes Pues mira Una buena Una buena área De pelea Y puede que Puede que Sabes Sabes o no sabes Pues Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Me queda un poquito Chueco La bajada Pero no hay problema Comprendemos Que vamos para donde mismo Vamos Ponemos algo aquí Más agua Muy bonito Típico 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 Y tengo que terminar esto Y grabar El video Que espero que vean Más tarde Que va a ser El del daño El máximo daño Con rango Eh Eh Anda Pues esto puede ser Una buena estrategia Miren Eso que está ahí Obviamente es una piraña Porque se está dando vueltas Muy lentamente Quiere decir que está en el agua Y nadando Pero esto puede ser muy bueno Para saber dónde son los enemigos Es el más cercano Anda Tú Fíjate Qué buena Qué buena estrategia Me acabo de inventar Patentada Patentada Ojo O una medusa Bueno la medusa No puede ser Porque la medusa brilla Venga plata Venga plata La plata Ah Tengo tuxteno En este mundo hay plata Bueno Pues no me voy a hacer Típico tuxteno Entonces Al fin y al cabo Me está pegando un mojo En el brazo Y duele Ay Máximo daño Con rango Se van a cagar Porque hice una prueba Y es Impresionante Saben Si con El otro Llegamos a 130.000 Pues con el otro Vamos a llegar Agua Ni les digo Quédense con la tuta Más tarde Ven es una piraña Terra no falla Veamos Guapa Bien Bien A ver Guapa Guapa Aquí estamos No Guapa No Me caigo Guapa Guapa Y ya Por cierto Ayer lo mencioné Y lo tengo que repetir Hoy también Porque lo tengo que hacer El especial 5000 Joder Que ya estamos cerquita Muy cerquita De hecho Probablemente el video De más tarde Si es que no se me adelantaron Muy probablemente sea eso 38 minutos Joder En cuanto me encuentre Algo mínimo Nos retiramos Ok papus Para que no se quede un video triste Que digan Que será lo que se encuentre Tan tan Aunque probablemente ya nadie esté viendo el video Pero bueno Si estás aquí Muchas gracias compañero Comenta que me encuentro Y ya está Te llevaré el micocoro Uy Una estatua de der Derpling Derpling No Tú a mí no me tocas Mata 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 Elimínalo De tantos slimes que he encontrado O sea La posibilidad está muy alta De que me encuentre Que eso es lo que está ahí abajo Un minero Qué raro Los mineros siempre están muy abajo No puede ser lava tampoco Así que tiene que ser un minero Es un minero What? No vendría nada mal Un casco de minero Papu No vendría nada mal No he comprado El piggy bank ¿Verdad? No Ojalá me maten Para, ¿sabes? Para que ese día termine No tengo mana Ah Venga Métalo Elimínalo Destrúyelo Erradícalo No quiero verlo Quiero ver su cadáver Bueno, es un esqueleto No hay mucho que ver Bombas Ahí tenía bombas ¿Por qué no das traje? No costumbro minar a los locos O sea, prefiero minar A mi ritmo Hay plata A ver, pues bueno Tenemos Muy probablemente Hubiese sido Más factible Haber hecho el mundo Directamente Con corrupción Pero No Lo que pasó es que Nos volvió a tocar Crimson Si se han dado cuenta Las cuatro temporadas Han sido con Crimson Eh, hay oro en este mundo Fíjate tú Pum Ay, canijo Que me muero Que me muero Güey Ah, me voy a morir Bueno, a ver si no me muero Literal, ¿sabes? Aquí adentro Encontramos oro Bueno No entiendo Por qué el oro Es un mineral Súper difícil de encontrar Y al mismo tiempo Es un mineral Con el que la armadura Vale súper caro De hacerte, ¿sabes? What the fuck What the fuck ¿Qué me estás contando, eh? Espérate, espérate, espérate Uy, en tu minecart Súper lento Joder, ¿no? O sea, se Vaya Atentado contra mí mismo Eh, una casita Bueno Vamos a terminar el video aquí Chicos y chicas Veamos quién hay en el cofre Que es mío, obviamente Una estatua de rey Not bad Un candelabro Que lo venderemos Un extractinator Que lo ocupo Un corazón de vida Muy bien Recuerda comentarlo Para saber qué te quedaste Hasta el final del video Veo una nueva embotellada Not bad Salud arcano Que no me sirve de nada Bueno Y nada chicos Muchas gracias por ver el video Me voy a quedar aquí justo Y mañana continuamos Si es que llegamos a la meta Continuamos a partir de aquí Mirando Pues lo que hemos encontrado Unas vías Y mucho, mucho camino Por revisar Muchas gracias por ver el video Recuerda comentar Y suscribirte Eso nunca lo menciono ¿Sabes? Pero bueno Suscríbete Dale like Comenta Comparte Y siga en las redes sociales Y todas esas cosas Muchas gracias por el video Y nos vemos en otro momento Chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!